Primero decirles que el Partido Verde le da total confianza, su voto de confianza al Instituto Electoral del Estado, al Instituto Nacional Electoral. Confiamos plenamente en ustedes, reconocemos su trabajo. Y sí, hay que decirlo, después lo vamos a elegir más de 2.000 cargos de elección popular. Tenemos el estado que más complejo tenemos la elección. Crean que en el Partido Verde vamos a volar para que ustedes puedan hacer bien su función. Y segundo, para concluir, invitaría a todas las candidatas y candidatos de todos los partidos a que al final nos una que todos somos poblanos. Esta es una campaña para que a la gente le podamos ofrecer un buen producto y que la gente pueda decidir lo mejor para su comunidad, su ciudad y para su estado. Pero nunca perder de vista que todas somos poblanos y poblanos, y eso es lo que nos debe mover. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias.